Bienvenidos a este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado. Hace unos días se llevó a cabo en la Cámara Alta una sesión especial para tratar una posible colusión de las distribuidoras de combustibles. En lo que a fijación de precios se refiere, estuvimos conversando con nuestros legisladores sobre el alza sostenida en el precio de las gasolinas. Estas fueron sus opiniones. Semanas consecutivas al alza han manifestado los precios de los combustibles, volatilidad en los mercados internacionales y aumentos de hasta 45 pesos por litro marcan una curva ascendente que afecta al bolsillo de los chilenos y que mantiene a la clase dirigente preocupada. Es por esto que los senadores de todos los sectores manifestaron sus opiniones, haciendo hincapié en la posible existencia de una colusión entre los distribuidores de gasolinas que no permite que exista la libre competencia. Cabe consignar que dicha problemática fue abordada en una sesión especial desarrollada en la corporación con el objetivo de analizar el eventual acuerdo de las empresas distribuidoras de combustibles en lo que a fijación de precios se refiere y que se expresen alzas y rebajas ocurridas simultáneamente en estaciones de diversas empresas y en distintas regiones del país. Según los informes emitidos por la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, Durante el periodo de referencia del 2 al 13 de abril, en el mercado de la Costa del Golfo disminuyeron los precios de los combustibles, arrastrados por una reducción del precio del petróleo crudo que bajó de 125,4 dólares a 121,8 dólares por barril en la Bolsa Internacional de Londres y C a lo largo de dicho periodo de referencia. Asimismo, según los estudios de la ENAP, incidieron en esta baja del petróleo un deterioro de las expectativas económicas debido a un rebrote inflacionario en China y las dificultades de España para colocar bonos soberanos en el mercado financiero por sus implicancias para el futuro de la eurozona. Aspectos que inciden en las economías del mundo y que tienen a Chile en una situación compleja. Alertas ante este escenario y pensando en las denuncias por colusión entre distribuidoras de combustibles de algunas zonas de nuestro país, los senadores de todos los frentes políticos afirmaron que existir esta complicidad económica sería un verdadero flagelo que atenta contra la libre competencia y por ende perjudica a pequeñas y medianas empresas, provocando un impacto económico en los bolsillos de los chilenos. El vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, presentó una denuncia a la Fiscalía Nacional Económica por colusión en el mercado de las distribuidoras de benzinas. El legislador representante de la región del Bío Bío precisó que en dicha zona, de 20 benzineras, 18 suben los precios, impidiendo que el mercado funcione. Yo he presentado una denuncia a la Fiscalía Nacional Económica respecto de la colusión de los distribuidores, las grandes cadenas, Copex, Shell, Pietrobras, Terpel, en la región del Bío Bío, tú visitas 20 bombas bencineras y en 18 la benzina de 95 está en el mismo precio. Allí no hay competencia, allí franca y derechamente hay colusión. Tenemos testimonios de pequeñas bombas en donde los grandes o bajan los precios, o nos igualan, o te sacamos del negocio. Hay colusión en la distribución porque el mercado no funciona. Y en segundo término, el CIPCO, se lo advertimos al ministro Felipe Larraín, no va a funcionar este invento del ministro, tal como se lo dije en la sala, ministro, han habido cuatro ministros de Hacienda en los gobiernos de la concertación, la mayoría estudió en Harvard, igual que usted, y me resulta extraño que a estos ministros no se les ocurriera lo que a usted se les ocurre. O sea, un sistema de securitización donde pagamos un 12% a una compañía aseguradora y en definitiva eso va a impedir que los automovilistas se endeuden, que la clase media tenga que pagar más. Y claro, no resultó. Lo único que ganaron con la fórmula de Felipe Larraín han sido las compañías aseguradoras. En la misma línea, la segunda máxima autoridad legislativa del país, Alejandro Navarro, sostuvo que el sistema de precios de los combustibles CIPCO, impulsado por la administración de Sebastián Piñera, a través del ministro de Hacienda Felipe Larraín, fracasó. Y en esta línea, el titular del Movimiento Amplio Social Más, señaló que hay que terminar con el impuesto específico. Se lo advertimos durante el debate, el fondo de estabilización del petróleo era un elemento concreto, se traspasaba el alza directamente al fondo y no la pagaba el bolsillo del automovilista. Por tanto, aquí lo que hay que hacer, en primer lugar, es terminar con el impuesto específico. Yo emplazo a la UDI. La UDI, cuando fue oposición, exigió, denostó al gobierno para que derogara el impuesto. Hoy día llevan dos años y medio de gobierno y aún no lo derogan. Otra cosa es con guitarra o hay una profunda hipocresía. Yo emplazo al senador Víctor Pérez, secretario general de la UDI. Él encabezó la ofensiva para la eliminación del impuesto específico y su gobierno no lo hace. Entonces, nos deben una explicación. Creo que el impuesto específico hay que eliminarlo. Vamos a apoyar esa idea, pero al parecer no hay acuerdo dentro del gobierno. Entonces, el problema no es de los automovilistas, el problema hoy día es de la UDI, porque más del 50% del precio de la benzina corresponde a impuestos. Y eso significa que la gente está financiando un impuesto y no está pagando el valor real del combustible, que está subiendo. Por su parte, el senador de la Democracia Cristiana Andrés Aldívar coincidió con las palabras del vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, referentes al fracaso del CIPCO. El senador por la región del Maule sostuvo que pese a la existencia de este mecanismo, los precios de las benzinas continúan al alza, por lo que habría que rebajar transitoriamente el impuesto a los combustibles en dos unidades tributarias mensuales, UTM, tal como se implementó durante el gobierno de Michel Bachelet. Bueno, nuevamente yo llamo la atención, se lo hicimos ver y se lo hice ver, yo en la discusión aquí en enero al ministro de Hacienda que el sistema que estaba CIPCO no iba a funcionar. Y hoy día vemos que van a subir las benzinas, ya estamos bordeando casi, casi llegaron a los 900 pesos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer lo mismo que hizo la presidenta Bachelet y el ministro Velasco, con motivo, no sé, de la emergencia que se produjo en el alza de los combustibles, porque el petróleo subió en el ámbito internacional. Lo que se hizo, se subbajó transitoriamente el impuesto a los combustibles en dos UTM y se dejó vigente esa medida hasta el marzo del año 2010, de tal manera que el nuevo gobierno pudiera resolver. Yo creo que ahora es exactamente el mismo tema. Mientras exista esto, debería haber una baja transitoria del impuesto específico. Una medida. La otra medida que hemos planteado y lo planteamos aquí en la discusión, es que de una vez por todas deberíamos establecer un sistema de impuesto a los combustibles que fuera parejo para todos. Todos los que consumen petróleo o combustible de petróleo deberían de pagar una tasa pareja. Y eso permitiría también bajar el impuesto al petróleo. La gran minería y muchas empresas de gran magnitud consumen petróleo y no pagan impuestos. Entonces creo que mejor hacer una tasa pareja, que algo he escuchado hoy en estos días es que alguna gente ya estaría proponiendo. Eso también lo hicimos ver en el debate de enero. Pero insisto, el CIPCO, famoso CIPCO, no está funcionando. Y el tema, no es cierto, que el ministro dijo que después del CIPCO iba a aplicar un sistema de seguro, tampoco está funcionando. Y el propio ministro ha reconocido que es inviable la contratación de seguro para mantener el precio del combustible. Para el senador presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Alta, Francisco Chaguán, el gobierno debe modificar el CIPCO, porque no ha sido lo suficientemente efectivo para cuidar el bolsillo de los consumidores cuando el precio del petróleo aumenta por factores internacionales. Nosotros estamos pidiendo al gobierno la modificación del CIPCO. Esa modificación implica eliminar la distorsión del valor de la divisa. Y para ese efecto se ha generado la posibilidad de poder promediar el precio del valor del dólar cuando se hayan adquisiciones por parte de NAP. Y eso, en definitiva, permite que las bajas en los precios de los combustibles sean traspasadas también a los consumidores. El legislador del partido por la democracia y titular de la Comisión de Economía de la Corporación, Eugenio Tumen Tanto, expresó que este tema es sensible para la población y la clase media particularmente, ya que a su juicio es este segmento de la sociedad el que paga el impuesto de los combustibles. El senador por la región de la Araucanía sostuvo que una solución para esta materia sería que todos los chilenos, incluyendo las grandes empresas, paguen mencionado tributo. El tema de los precios de los combustibles es una materia muy sensible esta alza para la población, para los consumidores, para los sectores de clase media, para quienes usan su vehículo permanentemente. Y creo que Chile está en deuda con la clase media, Chile está en deuda con un sistema justo de recaudación tributaria. Creo que la peor manera de recaudar tributariamente es hacerles pagar a los sectores de clase media, a los sectores que también son vulnerables, a través del impuesto a los combustibles, una tasa tan alta que bordea los 2 dólares, cuestión que no existe en otros países del mundo respecto de los ingresos. Entonces creo que aquí hay que revisar. Originalmente este impuesto a los combustibles se aplicó cuando hubo el terremoto del 85 para reparar las carreteras y que solamente lo pagan los que usan las carreteras. Bueno, eso ya debe ser derogado por un impuesto que recaude de acuerdo a un sentido de justicia. Si queremos hacer una recaudación respecto al uso del combustible, el impuesto deberían pagarlo todos. Si lo pagan todos, entonces los que usan las carreteras que el 20% del combustible nacional que se consume, porque la industria aeronáutica no paga, la industria naviera no paga, la industria minera no paga impuestos a los combustibles. Entonces, ¿por qué un taxista o un dueño de casa o un trabajador tiene que estar pagando el impuesto que no pagan las grandes mineras? Entonces, en definitiva, estas alzas que tienen que ver con el precio internacional, que tienen que ver con la devaluación del dólar, que tienen que ver con financiamiento de un recurso que es escaso, que es caro. Entonces, ¿por qué no resolvemos de otra manera este tema? Que todos lo paguen y si todos lo pagan, bajaría de inmediato, de inmediato, 200 pesos el litro, si todos pagaran el precio del combustible. Y yo creo que esto del FIPCO, para atenuar las alzas, no resuelve el tema de fondos. El tema de fondos es que el precio internacional está muy alto y a eso le agregamos la mantención del impuesto que no es justo con las familias que usan el vehículo permanentemente. Mejora que pasa por bajar el impuesto específico a los combustibles, señaló el legislador de Renovación Nacional, Alberto Espina. El senador por la región de la Araucanía afirmó que cuando el precio del petróleo aumenta, la recaudación del Estado se incrementa por concepto de impuesto específico y por concepto de IVA, lo cual es, a su juicio, injusto para los consumidores, especialmente con los de clase media. Yo creo que ahí, yo tengo una posición tomada, yo creo que lo correcto en esta materia es que en Chile se hiciera una rebaja del impuesto específico al combustible y creo que eso se puede hacer sobre la base que cuando aumente el precio internacional del combustible, aumenta el precio de la benzina y del petróleo en Chile. Entonces, el Estado recauda de dos formas, cobra dos impuestos. El primero, el impuesto específico, que son 7 UTM. El segundo es que cobra IVA. Entonces, yo digo, al final cuando sube el precio del combustible para el Estado es un negocio porque recauda más IVA. Y yo sostengo que cuando se produce ese aumento del IVA, lo que el Estado debería realizar es que en vez de quedarse con ese dinero, rebajar el impuesto específico al combustible con lo cual se bajaría el precio del combustible. Y lo segundo, soy partidario de bonificar directamente el Transantiago y darle equivalente a las regiones porque es súper injusto solo pensar en el Transantiago y no pensar en el resto de Chile. En el sentido de que, como este fue un pésimo proyecto, muy mal implementado el del Transantiago y los precios suben y suben de transporte, finalmente para la gente hoy día es imposible realmente poder pagarlo. Entonces, congelar el precio del Transantiago, lo que en la práctica significa un subsidio de parte del Estado, que lo pagan todos los chilenos, pero tiene que ir también para ayudar y contribuir a que las personas que viven, especialmente en zonas rurales, que gastan la misma cantidad de plata que en el Transantiago, también tengan un apoyo del Estado. Desde la Unión Demócrata Independiente, el senador Víctor Pérez sostuvo que frente a las constantes alzas en los precios de las bencinas y la posible colusión entre los distribuidores, hay temas trascendentales que inciden, como por ejemplo, la volatilidad de los mercados externos, el hecho que Chile no produzca petróleo y el alto impuesto específico existente. El legislador por la región del Biodío manifestó que para el caso de una posible colusión, la Fiscalía Nacional Económica debe analizar a fondo las denuncias que hay presentadas y llegar a la verdad. Hay que analizarlo con detención, toca uno, pero no hay duda de que el alza del precio del combustible tiene dos elementos que son fundamentales. Uno, la crisis internacional que hace que el mundo productor ha subido el valor del petróleo al límite sospechado. Y nosotros, y la segunda razón, es que nosotros no producimos petróleo, por lo tanto, todo lo que consumimos lo tenemos que adquirir del exterior. Y nada ayuda tampoco el hecho de que tengamos un impuesto tan alto, un impuesto específico a los combustibles. Por lo tanto, esas son las dos razones fundamentales. Los tribunales libres de competencia tienen que actuar, la Fiscalía Económica tiene que actuar para que no exista colusión. Pero la razón de fondo de estas alzas es que el precio internacional del petróleo está altísimo y nosotros tenemos un alto impuesto específico que ahoga a los sectores, particularmente medio de la población. El legislador del Partido por la Democracia Guido Girardi en tanto reconoció que haya un problema con la aplicación del impuesto específico que hay que solucionar, agregando que es preocupante la eventual colusión en este mercado, materia que hay que investigar a su juicio para impedir abusos contra las personas. Claramente hay un problema con el impuesto específico al combustible. Nosotros creemos que este podría bajar si se aplicara el impuesto específico a todos, por igual. Aquí hay algunos que no pagan impuesto específico a las grandes mineras, las grandes industrias, empresas forestales. Y si todos pagaran impuesto específico se recaudaría lo mismo, pero lo podríamos bajar particularmente para la gente que requiere una baja combustible porque eso está incidiendo en el precio de los alimentos, en el transporte. Y al mismo tiempo nosotros estamos preocupados de una eventual colusión de las empresas distribuidoras que uno ve que tienen precios dispares, muchas veces muy superior al promedio y que eso constituye un abuso porque muchas veces no siempre se tiene una alternativa para poder llenar el estanque de combustible. A veces uno está obligado a entrar a algunas estaciones de servicio que tienen precios altísimos y eso es lo que se está conversando y no solamente establece una discusión de cómo bajar impuesto al combustible, impuesto específico sin disminuir la recaudación, eso por la vida que todos paguen, sobre todo los privilegiados de siempre que no pagan, pero al mismo tiempo investigar y fiscalizar que no haya colusión y que haya transparencia en los mercados. Mientras que como una mala noticia para las personas calificó las alzas en los precios y la eventual colusión la senadora de la democracia cristiana Jimena Rincón, quien precisó que el CIPCO no ha funcionado repercutiendo en las familias más pobres de nuestro país. Esto tiene que ver con el sistema que se ha adoptado después de la última modificación que impulsó el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Nosotros señalamos, yo en particular, que este era un sistema que no iba a servir, que no iba a haber rebajas, sino que alza el precio de los combustibles y el tiempo sigue dándome la razón, lo que obviamente no es una buena noticia para el país, ni para hombres ni mujeres que día a día ven afectados sus bolsillos, no solamente cuando van a echar gasolina a sus vehículos, sino que cuando en el invierno tienen que enfrentar la calefacción de sus hogares con la compra de parafina o cuando compran pasajes para el transporte público o alimentos. ¿Por qué? Porque esta alza inevitablemente se va también a esos bienes y obviamente afecta a las familias más sencillas y de clase media de nuestro país. Lo dijimos, lo reiteramos, no hubo caso y nos encontramos con esto que casi ya es una tozudez de parte del gobierno. Teníamos un sistema que no le gustaba a muchos cuando era en oposición, incluso llamaron a rechazarlo y votaron en contra, pero era claramente bastante mejor que el que tenemos, evitaba alzas, permitía estabilización en los precios. El que tenemos hoy día es malo, se ocupa cuando conviene políticamente y obviamente que haga el arbitrio o la autoridad. Para el legislador de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Orpiz, frente a una posible colusión, la Fiscalía Nacional Económica debe estar atenta a todos los cambios, pues las alzas en los precios de los combustibles llegaron para quedarse, por lo que hay que pensar en rebajar los impuestos. La Fiscalía Nacional y la Fiscalía Nacional Económica siempre tiene que estar atenta para los casos de colusión o de concentración de precios. Existe toda una institucionalidad de tal manera que si hay alguien que tenga algún tipo de antecedente que no solo la cabalera a través de los medios de comunicación, sino que utilice los instrumentos que la propia legislación le otorga a hacer las denuncias respectivas. Ahora, yo en lo personal creo que el tema de los precios de los combustibles llegó para quedarse definitivamente. Estamos al final de la etapa del petróleo. Estamos pensando en la etapa del post-petróleo. Piense que en el año 2000 el barril de petróleo estaba en 20 dólares. Se prevé que va a estar a 160 dólares para el año 2020. Y el precio al final refleja la escasez. Entonces, vamos a tener que ir tomando medidas, que creo que una medida transitoria, evidentemente que es bajar el impuesto, porque inevitablemente los combustibles van a seguir a la alza. Pero en forma paralela el mundo hoy día está haciendo apuestas mucho más radicales y que apuntan directamente a los autos eléctricos que cada vez van a ir reemplazando más los combustibles tradicionales como el petróleo. Porque el aero y el petróleo se terminó, no en 100 años más, sino que se calcula que las reservas en el mundo están para 40 años. Entonces, al final, los precios son el reflejo de la escasez. Aquí en Red de Televisión del Senado hacemos un breve alto en este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de nuestro canal. Estamos conociendo las opiniones de nuestros legisladores en cuanto al alza sostenida en el precio de los combustibles. Volvemos. ¡Suscríbete! 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 Estamos de regreso a la segunda parte de este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado. Recordemos que hace unos días se llevó a cabo en la Cámara Alta una sesión especial para tratar una posible colusión de las empresas distribuidoras de combustibles en lo que a fijación de precios se refiere. Conversamos con nuestros legisladores también sobre el alza sostenida en el precio de las benzinas en nuestro país. Aquí están sus opiniones. La legisladora de la democracia cristiana Soledad Alvear coincidió con la idea de bajar el impuesto específico de los combustibles afirmando además que dicho tributo debiera adecuarse a la realidad económica de cada segmento social. Sería importante hacerlo compatibilizar porque efectivamente la mayor cantidad de automóviles que existen están en los sectores altos en el ABC1 yo represento comunas como Las Condes Vitacura etcétera etcétera y recorro las calles y sé que tienen tres vehículos cuatro vehículos entonces a uno le preocupa que exista un subsidio para esos sectores que son los que tienen más vehículos pero por otro lado voy a la Florida ¿no es cierto? voy a otras comunas donde la señora o más modestos aún que la señora necesita el camión para transportar los productos de la vega hasta la feria donde va y uno dice claro que ella sí lo necesita ¿no? entonces cómo encontrar un equilibrio para que este impuesto que efectivamente ayuda a muchas personas porque el auto ya no es un privilegio del sector ABC1 sino que fundamentalmente de sectores medios y algunos vulnerables incluso pero este desbalance que se produce entonces uno mira lo que es la cantidad de vehículos que circulan en nuestro país es decir en un porcentaje altísimo altísimo pertenece a los sectores altos entonces hay allí una situación compleja no es fácil de resolver es súper populista decir mire rebajemos el impuesto a los combustibles a todo pero cuando uno hace el racionamiento y me están haciendo el estudio del porcentaje que tiene el ABS1 de vehículo la verdad es que los sectores más ricos de la población están recibiendo un subsidio y yo preferiría que ese subsidio se dedicara a los sectores más modestos de nuestro país el senador independiente por la región de Magallanes y la Antártica chilena Carlos Bianchi sostuvo que es necesario investigar este problema a fondo pero principalmente indagar sobre las bencinas de 95 octanos que en la realidad a su juicio no existen y nadie fiscaliza su distribución junto con manifestar que para frenar la problemática actual es imperioso empoderar más a la NAP que se investigue sobre las bencinas de 95 octanos que no existen la de 95 octanos la mezcla de 97 con 93 pero nadie la certifica nadie la regula creo yo y por eso sería bueno saber quién la certifica quién la quién certifica la calidad y que efectivamente sea de 95 octanos lo que está pagando la gente me parece que eso es importante y la conducción bueno todos sabemos que hay precios iguales en todas las regiones de repente por estos combustibles y por lo tanto hay una supremacía de una empresa que es particularmente COPEC que tiene importantes accionistas conocidos por todo el país y que maneja más del 65% del mercado y lo último es decir bueno por qué no se potencia la NAP por qué no se potencia una empresa del estado porque simplemente yo creo que todo esto va a quedar en manos absolutamente de privados en tanto su compañero de región el legislador Pedro Muñoz Aburto precisó que hay que abordar la eliminación del impuesto específico pero sin populismos pensando siempre en los ciudadanos que por años costean el tributo de los combustibles aquí hay algunos que han planteado la eliminación del impuesto yo creo que esa es una materia que hay que abordar pero no desde el punto de vista populista como lo han señalado algunos es decir eliminación para todo el mundo porque aquí hay gente que no paga aquí paga el combustible el ciudadano común y corriente las mineras en nuestro país no pagan ni un peso por combustible todos se lo devuelven a través de los impuestos así que yo creo que aquí hay que poner ojo aquí tienen que pagar impuestos de los combustibles las personas que realmente tienen ganancias extraordinarias o multimillonarias como son las mineras como son las grandes empresas que existen en este país para que así el ciudadano común pueda tener cierto un descanso o pagar un impuesto mucho más bajo por el asunto del combustible o la eliminación yo creo que si se elimina el impuesto al combustible no debiera o sea ya está ya ellos no pagan o sea debiera establecerse un impuesto para las grandes empresas por su parte el senador presidente de renovación nacional carlos larraín expresó que el aumento de los precios de las gasolinas se debe a la escasez agregando que el estado recauda más por concepto de IVA lo que considera complejo para los consumidores el precio de las gasolinas ha aumentado por un problema de escasez el mercado chileno está conectado con el mercado internacional eso es un dato ahora en el caso nuestro hay un factor que interfiere y que nos perjudica y es que el cálculo del IVA que se aplica a la venta de combustible se debe modificado por el precio base entonces sube el precio de los combustibles y la porción que se lleva el IVA también sube así que se ha potenciado las dos cosas la escasez el alza de precios en los mercados y la aplicación del IVA en Chile y esto efectivamente tiene mucha gente bastante acogotada si se me permite la expresión mientras que el senador José García Ruminot presidente de la Comisión de Hacienda de la Corporación defendió el funcionamiento del CIPCO ya que a su juicio si no fuera por este mecanismo el precio de las benzinas estaría en un 35% más alto Chile es un país en que prácticamente el 99% del consumo de nuestro combustible combustible fósil es decir petróleo es importado nosotros no somos productores de petróleo y si refinamos a través del ENAP y en estas últimas semanas y en estos últimos meses hemos visto en el mundo por situaciones políticas situaciones geopolíticas por convulsiones que viven países que son grandes productores de petróleo un fuerte incremento en los precios y eso nos golpea y nos golpea con fuerza nos golpea con dureza porque repito todo nuestro petróleo y los derivados de él son todos importados el CIPCO que es el sistema de protección de los precios de los combustibles ha venido operando hoy el precio de los combustibles serían 35% más alto si es que no operara el CIPCO y eso le significa al Estado menores ingresos porque se rebaja automáticamente del impuesto específico de los combustibles aquí lo que uno tiene que confiar esperar es que los países que están viviendo estas convulsiones y que son grandes productores de petróleo puedan encontrar pronto soluciones a sus problemas internos a sus conflictos los organismos internacionales puedan ayudar también a la solución de esos problemas y que comience a descender el precio internacional del petróleo opinión diametralmente distinta expresó el legislador por la región de Coquimbo Jorge Pizarro quien aseguró que el sistema de precios de los combustibles CIPCO no ha funcionado como el gobierno lo prometió por lo cual se debe reducir el impuesto específico de los combustibles para bajar el precio de las benzinas entre 150 y 200 pesos lo que hay es un sistema que no está funcionando el famoso CIPCO con el senador Saldívar tenemos la información de que el Estado ha recibido más impuestos más recaudación de impuestos a propósito del CIPCO y una cantidad muy importante por encima de lo que se tenía presupuestado y eso significa que el sistema no ha funcionado son alrededor de 150 160 millones de dólares más por año de manera que no solo no ha funcionado sino que ha habido un engaño a la gente porque eso se estableció diciendo que iba a permitir mantener bajos los precios de los combustibles a los usuarios y no ha ocurrido así esa es la razón por la cual ya hemos dicho hasta el cansancio que es necesario modificar el sistema impositivo a nivel de los combustibles producir una rebaja importante en esos impuestos al menos de 2 o 3 UTM que permitirían bajar el precio de las bencinas en 150 a 200 pesos por litro o si no la otra alternativa es tener un sistema móvil una suerte de escala mayor precio internacional del petróleo menos impuestos y a menor precio internacional del petróleo se pueden mantener para establecer una recaudación tributaria que asegure el financiamiento de las políticas públicas que están contempladas con esos recursos el senador Juan Antonio Colom en tanto planteó que el tributo a los combustibles tiene errores en sus orígenes carencias que debieran ser subsanadas con una reforma tributaria que el ejecutivo enviará al Congreso Nacional en los próximos días El impuesto a los combustibles está diseñado con un tipo de precio internacional completamente distinto y fue generado con efectos o buscó efectos que hoy día no se logran por esa vía y yo soy partidario y espero que la reforma tributaria del gobierno tenga en consideración una rebaja o un amiguramiento del efecto que el impuesto a los combustibles tiene particularmente en aquellas personas que no están obligadas a usarlo taxistas con rentideros gente de transporte pescadores agricultores no es que uno diga es muy alto y muy grande otra cosa aquí hay un tema de inelasticidad y por lo tanto me parece una sería una buena señal que en este escenario se pueda rebajar ese impuesto En la misma línea su correligionario Alejandro García Huidobro se refirió a la posible colusión entre las distribuidoras de combustibles asegurando que la Fiscalía Nacional Económica tiene que entregar un informe sobre los precios de las benzineras de la región del libertador Bernardo Higgins el senador de la Unión Demócrata Independiente precisó que de haber colusión en la región que representa sería un mal antecedente que iría en contra de la libre competencia La Fiscalía Nacional de la Unión La Fiscalía Nacional Económica tiene que entregarnos lo antes posible un informe no solamente a mí sino al país Yo cuando era diputado y en esa época presidente de la Comisión de Minería y Energía solicité a la Fiscalía Nacional Económica una investigación respecto de que por qué en la ciudad de Rancagua los precios son mucho más altos que en el resto de las comunas de mi propia región y a mí me da la impresión de que las distribuidoras resuelven qué precio cobrar dependiendo de la capacidad económica de ciertos sectores geográficos del país y eso a mi entender es lamentable porque no es la manera de que deban según lo que yo creo no es la manera de estar trabajando en lo que corresponde a una libre competencia llevo más de un año esperando justamente esta respuesta y en ese sentido muchas veces en Rancagua se paga 20, 30 hasta 40 pesos más caros que una comuna que es vecina que es más pequeña que tiene un mercado mucho más pequeño por lo tanto uno no puede entender de qué manera se presiona a los dueños de la bomba vecina con el fin de que tengan precios distintos en eso para qué decir en algunos lugares de la región metropolitana o en algunas capitales regionales hay que atacar la posible colusión justamente de las distribuidoras en ciertos sectores del país con el fin de que tengan precios más altos de lo que corresponde al mercado desde el partido radical social demócrata su presidente el legislador José Antonio Gómez sostuvo que hay que investigar a fondo este tema pues las alzas en los precios de las bencinas son problemáticas para las familias asimismo señaló que hay que rebajar el impuesto específico y que se aplique a todas las grandes empresas lo que significaría aumentar la recaudación y que la clase media no sea el segmento que costea dichos aumentos habría que preocuparse de hacer una investigación como se hizo en el caso de las farmacias y en otros temas si efectivamente existe o no colusión eso ya es una investigación que debe hacerse por los organismos técnicos lo que sí a mí me parece que la seguidilla de alzas es problemática para la ciudadanía en términos de las necesidades que tienen que suplir en materia de alimentación y etcétera que el hecho de que los combustibles sean caros encarece las cosas para eso creemos que es posible buscar una solución y eso significa rebajar el impuesto específico no eliminar sino que bajarlo de 6 UTM a 2 UTM por ejemplo pero obligar que a este impuesto se le aplique a todos mineras líneas aéreas navieras empresas termoeléctricas todas aquellas grandes empresas que hoy día no pagan y eso va a significar mantener la recaudación y es posible también aumentarla por lo tanto creo que es una medida de fondo que debiera tomar el gobierno y no seguir con este sistema que finalmente lo que hace a la gente en particular a la clase media y a los más pobres encarecer su vida permanentemente por su parte el senador Hernán Larraín afirmó no tener mayores antecedentes de una posible colusión en este mercado agregando que una de las maneras de solucionar esto es incluyendo una rebaja del impuesto específico a los combustibles en una eventual reforma tributaria coincidiendo así con las palabras de su correligionario Juan Antonio Coloma yo entiendo que en esta materia de los combustibles se trata de algo bastante complejo como los valores son bastante similares ya que se trata de un producto que se importa es muy difícil que hayan altas variaciones de precios y por eso no creo que en esta materia haya colusión y si la hay bueno que se investigue pero no tengo yo antecedentes que me permitan afirmar que la hay lo que si existe es una alza muy fuerte de los combustibles que el CIPCO así como el FEPCO el anterior sistema de estabilización de los precios resuelve solamente en parte de hecho Chile en el último tiempo a través del CIPCO ha subsidiado en 90 millones de dólares el precio de los combustibles que permite que hoy día esté 15 o 20 pesos más bajo de lo que debería estar y si el FEPCO el otro sistema que había antes estuviera aplicando en vez de 90 millones habrían incorporado 108 millones es decir 18 millones de dólares más lo cual no hace mucha diferencia con la efectividad del mecanismo yo pienso que este no es un problema de mecanismo ni tampoco en principio un problema de corrupción aquí el problema es el alto precio que pagan los contribuyentes a través de impuestos el impuesto específico a los combustibles y el IVA que también se aplica en la venta y por lo tanto yo creo que hay que tomar una medida y la que hemos propuesto insistentemente es la rebaja del impuesto específico a los combustibles porque eso permitiría efectivamente una situación de mayor normalidad nosotros estamos pagando el 50% o el 100% más de lo que se paga en otros países por el combustible en ese sentido creo que ese es el camino a seguir y espero que en la reforma tributaria que el gobierno ha anunciado se incorpore una rebaja en este ámbito así lo hemos planteado yo personalmente en mi proyecto de reforma tributaria lo incluyo como una rebaja necesaria porque la clase media de otra manera sufre mucho las consecuencias de esta alza del impuesto específico o del alza del precio del combustible en el cual el impuesto específico tiene una incidencia muy grande el legislador de renovación nacional baldo procuriza sostuvo que el estado debe ayudar a la clase media rebajando el impuesto específico y que lo que el fisco recauda adicionalmente por concepto de IVA también debe usarse para ayudar a quienes trabajan en el transporte como los taxis y colectivos yo pienso que las alzas del petróleo corresponden a un tema de carácter internacional pero he insistido incluso el día lunes que comí con el presidente de la república en una fórmula que he planteado por una década y que consiste en que el estado ayude a los ciudadanos chilenos especialmente a la gente de clase media taxistas colectiveros y a la gente de clase media que vive del transporte les ayude rebajando parte del impuesto específico cuando sube el precio internacional de tal manera que el fisco no recaude más las cifras son las siguientes en el año 2005 la recaudación por este concepto era de 1460 millones de dólares hoy día estamos superando los 2200 millones y por lo tanto una propuesta conservadora y responsable es que el fisco tenga ingresos para cumplir sus compromisos si no el fisco no puede pagar las pensiones no puede pagar la ayuda social y otros compromisos que tiene sin embargo a mí me parece que es un abuso que al subir el precio internacional y producto de que la fórmula del impuesto a los combustibles específico que es un impuesto fijo 7 UTM por metro cúbico en el caso de la benzina pero también está el IVA que es el 19% y entonces cuando sube el precio internacional el fisco recauda más y la verdad es que lo que debiera ocurrir es que recaude lo mismo y el resto entregarlo como un aporte para que los ciudadanos tengan una vida menos difícil especialmente en todo lo que es el transporte colectivo finalmente el senador Antonio Horvat precisó que estamos en un país en que la actividad económica está altamente concentrada aspecto que a su juicio no es positivo para todos los chilenos es claro que nosotros estamos en el país de los tres tres grandes supermercados tres como se llama empresas de generación transmisión distribución de energía tres cadenas de farmacia tres distribuidores de combustible en el fondo lo que se está haciendo ver que nuestro país es altamente concentrado desde el punto de vista de la propiedad de las actividades económicas y eso para ningún país es bueno cabe destacar que con el objetivo de respaldar la labor de la Fiscalía Nacional Económica que estudia la posible colusión de este mercado y solicitar al presidente de la República Sebastián Piñera que envíe dos proyectos sobre la obligación de NAP de transparentar los cálculos de sus tarifas y otra alternativa al CIPCO los legisladores Isabel Allende y Alejandro Navarro presentaron un proyecto de acuerdo que será visto próximamente en la sala de sesiones de la Cámara Alta Gracias por haberse informado con nosotros y habernos acompañado en este programa especial del Departamento de Prensa de TV Senado escuchamos las opiniones de nuestros legisladores sobre lo que ocurrió hace unos días en la Cámara Alta en torno a una posible colusión de las empresas distribuidoras de combustibles en lo que a fijación de precios se refiere el debate ocurrido en la sala de sesiones del Senado y también las opiniones de nuestros legisladores tras el alza sostenida en el precio de las gasolinas en nuestro país Siga junto a la programación que Red de Televisión del Senado ha preparado especialmente para usted Música Música Gracias por ver el video.